El aniversario de Chispa Cotita ¡Presente! A ver, platíquenos un poco aquí de la experiencia del día de hoy, 6 de diciembre Pues básicamente, saludos a toda la gente por ahí que hizo presencia el día de hoy Chispa Aniversario aquí presente, pues inaugurando ahora sí que Tijuana le dora el tercer piso Y pues como pueden ver, va llegando la gente, va pasando Y pues es un aniversario de resistencia a través de medios comunicativos Básicamente somos un programa de radio que levantamos fondos a través de la comunidad Para sacar la verdad a través de la radio Y pues ese es nuestro lema, ¿no? El poder encajar con la gente, con el pueblo Y pues como raza unida, unir esa comunidad que existe a través de músicos, artistas Y pues toda esta Tolteca cultura que existe aquí en la Baja California Especialmente en San Diego, Tijuana, Calipasclán presente aquí En Chispa Aniversario Y pues estamos muy felices y contentos de estar con toda la gente Que nos conocimos hace unos meses, ¿no? Y platicábamos ahí de los sueños, ¿no? Y de la resistencia, ¿no? De hecho, pues Chispa era un sueño, se convirtió en realidad Y sigue pegando fuerte, traemos, ahora sí que una energía muy pegajosa Pero sí, seguimos como colectivo, colectiva Chispa aquí presente Tenemos nuestro Spanglishman A ver, preséntanos Spanglishman Saludos a todos, como saben, Spanglishman es el idioma de la frontera Así que voy representando a ese amigo Tijuana Y todos los varios de aquí y allá Y aquí es Magdalena La Magda Buenas noches, hola Magdalena Pues estamos aquí agradecidos de tener nuestro aniversario, ¿no? Nuestro primer año de estar en la radio Y queremos continuar con este programa Pues está un año muy pesado Pero queremos que continúe dos años más, tres años más, cuatro años más Hasta siempre, ¿no? Y también cambiar eso de que estamos a leer una hora a la semana Pero queremos crecer, ser más grandes Y pues también invitar a más gente a que venga, ¿no? Nos vamos ahorita al colectivo con unos cinco, seis, siete El sobrito Todo que les está dando cuenta a todos los que vengan Y nos apoyen, toda la ayuda puede ayudarnos Muy bien Hoy estamos muy felices Bastante Tita, ¿quién va a estar el día de hoy? El día de hoy está invitado Pues ahora sí que son puros artistas de la comunidad Los que siempre abarcan nuestros programas Y pues básicamente va a estar Revolución Cebra Creo que Caña me suma el día de hoy Pues está Danza Mexica-Chicagua con Tijuana El dragón de Tijuana que nos trae el fuego para toda la comuna Y pues también va a ser presente Aquino Con esta música chicana Se va a estar por ahí un acústico A Solución Mortal Estoy permitido a Jorge un saludote Pero se va a aventar Black Market Y pues son sin fronteras Nunca puede faltar Los araneros de la comuna Aquí de Tijuana también se van a aventar Y pues ahora sí que cualquier persona artística Que quiera florecer Como el señor Águila de Fuego También se va a aventar por ahí un acústico Y pues ahora sí que la comunidad Ya nos mantenemos muy abiertos Nos tratamos de excluir en vez de excluir Y pues eso va a ser el día de hoy Aquí en Tijuana L's Rock Store Estamos muy felices porque pues Gracias a Dios tenemos un lugar Y invitamos a todos A toda la gente Este es un evento gratis Es lo que tratamos de plantear Que haya eventos gratuitos Donde la comunidad se pueda unir Y pues en vez de excluir a la gente Especialmente la economía Los balazos, la violencia Todo lo que se paga Pues ahora sí que pegándonos duro Pero aquí seguimos Y vivitos y coleando Echándoles toda la gracia al mundo Y también esa fuerza Que existen los espíritus Para tenerla bien firme ¡Chao!